como les decía voy a tabla A4 con 150 y saco volumen específico líquido y vapor vamos acá a la tabla A4 y buscamos 150 que en este caso acá lo encontré por la parte de acá 150 sacamos el volumen específico líquido y el volumen específico el BF y el BG si ustedes por favor me pueden indicar eso acá ¿cuánto sería? 0,001091 entonces acá ponemos lo que es 0.001091 ¿de cuánto acá el vapor? 0,39 0,39 0,39 0,39248 perfecto y la unidad es metros cúbicos de cada kilogramos de esa unidad y acá lo ponemos esa unidad ahora ¿qué sigue acá? yo debo verificar en qué estado me encuentro este volumen específico acá va a decir en dónde me encuentro si en líquido comprimido en vapor recalentado o sobrecalentado o si me encuentro en mezcla depende en dónde se encuentra eso si se encuentra en la mitad es lo que es estado de mezcla si se encuentra acá arriba líquido comprimido se encuentra acá abajo vapor recalentado ¿no? 0,19 en dónde se encuentra en mezcla en mezcla se encuentra justamente acá en esta mitad como se encuentra en mezcla ¿qué es lo que iba acá? acá debo colocar la condición lo que se encuentra igual acá dentro del formulario le puse acá el formulario los casos especiales ¿qué vendría a ser lo siguiente? a ver más arriba y acá dijimos que si el volumen específico se encuentra en la mitad es mayor que el líquido pero es menor que el vapor entonces acá se encuentra mezcla mezcla entonces acá lo que hacemos es colocar en la diapositiva colocamos eso decimos volumen específico 3 es mayor que el líquido pero es menor que el vapor es mayor que el líquido pero es menor que el vapor por lo tanto yo me encuentro un estado de mezcla con la letra M depende si me encuentro en mezcla lo que yo hago a partir de ahora sería colocarle acá la M de mezcla y vamos a la tabla vuelvo a la tabla a 4 y saco lo que es la presión y aparte saco lo que es el tema de energía interna líquido en energía interna por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? acá digo que la presión número 3 es igual a la P de saturación pongo acá la presión 3 es igual a la presión de saturación acá ponemos lo que es es igual a la P de saturación y aparte colocamos lo que es energía interna líquido energía interna no vapor así colocamos claro que es el tema de energía interna líquido y energía interna vapor VG o la UGEN y sacamos la tabla vamos a la tabla de vuelta la tabla A4 que se encuentra por acá y la tabla A4 con este color acá saquemos la presión que sería 776,16 y a este costado saco lo que es el tema de energía interna a este costado de color amarillo energía interna del líquido energía interna del vapor y esto coloquemos a la diapositiva tratemos de hacer un poco más lejito y colocamos en la diapositiva que sería la tabla A4 y esto marcamos hacia acá un poco más acá control C y control V más abajo acá colocamos eso ahí y de acá copiamos y lo ponemos acá si usted por favor me puede dictar para que veamos más rápido de cuánta la presión 476,16 presión 416 76 76 la unidad no 476,16 416,16 de cuánto energía interna 631,66 631,66 631,66 631,66 perfecto y acá el vapor nada más que sigue a partir de ahora pura fórmula debo encontrar como sé que me encuentro en mezcla que debo encontrar debo encontrar la calidad o el título voy a la fórmula y con la fórmula de acá encuentro la calidad o título entonces acá reemplazamos esa formulita ya a lo ahí esto va a ir acá más arriba de color rojo y reemplazamos la calidad o título 3 es igual al volumen específico 3 y es igual a eso acá reemplacemos y encontremos la calidad o el título 3 entonces esto hacia acá de color negro y esto más largo ya volumen específico 3 ¿cuánto valía? 0,19 43 6 menos volumen específico líquido 0,00 10 91 entonces eso hacia acá y volumen vapor el VG ¿cuánto vale? 0,39 24 8 menos 0 punto 0,00 10 91 si ustedes lo pueden calcular acá esto acá ¿cuánto sale? 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 ¿qué sigue después el 9 entramos con 3 decimales? con 4 mejor 38 38 y ahora sí y ahora sí y ahora sí buscamos la fórmula de energía interna ¿con qué fórmula encuentro energía interna me fijo acá y colocamos justamente por acá energía interna esta fórmula acá la voy a copiar y la reemplazamos acá energía interna 3 es igual a esto acá igual a energía interna 3 y la calidad o título 3 entonces reemplazamos de vuelta acá reemplazamos los datos que tendría acá energía interna 3 igual a energía interna líquido 631 66 más calidad 0,49 38 energía interna vapor 2.559 1 energía interna líquido 631 66 si ustedes lo pueden por favor calcular eso ahí cuánto sale 951 75 me salió ay no me equivoqué me equivoqué 1.583 43 83 43 ¿no? sí la unidad es kilojoules sobre cada kilogramos y bueno hasta acá son puros manejos de tablas que sigue acá de acá adelante pura forma que piden encontrar enunciado calor total y trabajo total para eso que es lo que hago acá una diapositiva de abajo subamos de arriba y y pongamos lo que son los cálculos del calor o el trabajo entonces acá pongamos lo siguiente cálculos del trabajo entonces acá voy a colocar de cuánto es el trabajo cuántos procesos hubieron así que acá pongo lo que es trabajo total trabajo total o trabajo neto es igual a trabajo que hubo de 1 a 2 trabajo de 1 a 2 más el trabajo que hubo de 2 a 3 más el trabajo de 2 a 3 esos fueron los 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 dos procesos que había de 1 a 2 y 2 a 3 entonces acá cómo sé cuándo hay trabajo cuando no hay trabajo solamente hay trabajo cuando el pistón se mueve si el pistón se desplaza de arriba abajo o de abajo arriba ahí recién hay trabajo pero si el pistón no se mueve tampoco se desplaza no hay trabajo si es un proceso a volumen constante no hay trabajo entonces acá veamos de 1 a 12 el pistón de arriba bajó abajo entonces acá si hay trabajo de 2 a 3 cómo fue el proceso a volumen constante el pistón no se movió por lo tanto acá no hay trabajo que iba acá trabajo de 2 a 3 cuánto vale vale cero porque el pistón no se movió no hay trabajo y que me queda el el trabajo es igual el trabajo total es igual al trabajo de 1 a 2 y bueno como acá es trabajo de 1 a 2 de cuánto fue la presión de 1 a 2 presión de 1 a 2 era presión constante si si fijo el formulario cuál es la fórmula de trabajo a presión constante así acá abajo reviso que el trabajo a presión constante es igual a la presión por el cambio de volumen volumen 2 menos volumen 1 por lo tanto en la parte de acá colocamos lo siguiente acá es igual a la presión por el cambio de volumen que es igual a volumen 2 sobre volumen 1 pongamos acá volumen 2 menos volumen 1 y reemplazamos los datos entonces acá reemplacemos trabajo total es igual a la presión esta presión acá debe estar en kilopascal que es igual a 1000 por el volumen 2 menos el volumen 1 volumen 2 cuánto vale 0 19 43 6 entonces es igual a eso hacia acá menos volumen 1 volumen 1 cuánto valía 0 29 69 6 entonces es igual a eso sobre esto y si ustedes lo pueden calcular esto acá cuánto le sale y la respuesta acá debe ser negativa ¿por qué negativa? porque es un trabajo de compresión se está comenzando a comprimir menos 102 6 menos 102 6 la unidad kilojoules ¿alguien puede confirmar por favor esa respuesta? sale eso entonces acá tenemos el relleno el color rojo y que sea un poco más grueso entonces es la respuesta del inciso inciso B inciso B me pedía lo que es trabajo total y ya encontré el trabajo total entonces hacia acá pongamos trabajo total hacia acá de color rojo muy bien ahora que si aparte aplicar la primera ley para encontrar el calor ¿no? así que acá aplico lo que es la primera ley de la termodinámica ponemos acá primera ley primera ley de un sistema cerrado ¿no? SC y la primera ley ¿qué me indica acá? la primera ley a mí me indica lo siguiente ¿no? así acá ponemos lo que es el calor total calor total menos el trabajo total menos trabajo total es igual al cambio de energía interna total ¿no? y esto va a ser de tamaño un poco más grande tamaño 20 muy bien y reemplazamos la fórmula acá de color rojo y ahora sí acá decimos que este trabajo acá como está con símbolo negativo pasa con símbolo positivo ¿no? esto desaparece y acá pasa con símbolo positivo esta energía interna total este cambio es igual a la masa por el cambio de energía interna específica energía interna final energía interna 3 energía interna inicial energía interna 1 acá 3 menos energía interna número 1 y esto acá lo colocamos de color negro sin grosor y bueno esta es la fórmula y reemplazamos reemplazamos los datos así que esto acá esto hacia acá y todo esto acá ¿de cuánto es la masa? la masa era un kilogramos ¿no? un kilogramos ¿de cuánto energía interna 3? energía interna 3 tiene un valor de energía interna 3 1583,43 ¿no? entonces acá ponemos su valor menos energía interna 1 ¿cuánto energía interna 1? energía interna 1 2925,02 así que acá pongo eso ahí y su respectiva unidad acá la unidad era kilojoules de cada kilogramos y acá es más el trabajo pero el trabajo es negativo por una compresión de menos 102,6 kilojoules y acá si ustedes lo pueden calcular ¿cuánto sale? acá se va kilogramos con cada kilojoules me queda lo que son kilojoules menos 444 ya está bien entonces acá es menos mil ¿cuánto? 444 444 coma 19 coma 19 kilojoules bueno es el inciso A entonces hasta acá alguna duda que tengan sobre esto esto acá esto queda más por acá y es mi inciso A muy bien de todas formas ¿qué nos falta acá? nos falta el diorama pero el diorama se lo voy a enviar resuelto o si quiere cuando damos identidad presencial hacemos el diorama de todo lo que falta porque acá en la computadora es más complicado hacer el diorama ahora hagamos la pregunta 2 del modelo 3 hasta acá alguna duda que te nos ofrecen ¿cómo lo ven? fácil difícil ya pasemos a la pregunta 2 entonces acá copiemos la pregunta 2 esto está grabando así está grabando ya la pregunta 2 bueno 3 pregunta 2 creo que ya está pero igual por ese caso entonces acá coloquemos esto de acá justamente en la parte de acá se me hace que esto ya lo hicimos en algún video pues no había creo que no 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 había ya vamos acá pregunta 2 y ahora sí leamos el enunciado ¿qué dice acá el enunciado? me dice lo siguiente un dispositivo cilindro embolo contiene inicialmente acá dice que el enunciado es un cilindro embolo como sé que es un cilindro embolo dibujo lo que es el cilindro embolo así que acá pongamos cilindro embolo pero es con resort es parecido a esto pero no es este entonces acá pongamos esto hacia acá y esto hacia acá un dispositivo cilindro cilindro embolo contiene inicialmente vapor de agua contiene lo que es vapor de agua perfecto sé que el fluido es agua así que voy a tabla a 4 a 5 o a 6 ¿qué más? ¿a cuánto? a 200 kilopascales una presión de 200 kilopascales y 200 grados centígrados una temperatura de 200 grados centígrados y 0,5 metros cúbicos 0,5 metros cúbicos un volumen de 0,5 metros cúbicos en este estado un resorte lineal toca el embolo en ese estado el resorte que se encuentra ahí está tocando el embolo como se puede apreciar acá en la figura ya toca ahí lo que es el embolo pero no ejerce una fuerza sobre él entonces se transfiere calor lentamente o sea que acá se transfiere que es el tema del calor en poca palabra acá se calienta esto acá esto acá y acá esto se calienta esto acá se calienta se transfiere calor lentamente al vapor de agua como se transfiere calor al vapor de agua dice que se está comenzando a calentarnos esto acá se comienza a calentar haciendo que el volumen aumente y la presión igual o sea que al calentarse esto que ocurre acá este es el estado inicial colocamos acá estado inicial estado número uno y lo ponemos y lo ponemos en la parte de acá estado número uno haciendo que aumente la presión y el volumen para eso colocamos acá su presión al comienzo tenía lo que era una presión uno de cuánto 200 kilopascal es la presión acá que más tenía una temperatura de cuánto 200 grados centígrados acerca temperatura no temperatura uno que es igual a 200 grados centígrados y aparte tenía lo que es un volumen de cuánto 0,5 metros cúbicos si acá colocamos lo que es un volumen de 0,5 metros cúbicos 0,5 la unidad de metros cúbicos metros cúbicos y bueno se calienta haciendo que la presión y el volumen aumenten en pocas palabras al momento de calentar que es lo que hago acá al momento de calentarlo en lo que hace acá el resorte es comenzar a a lo que es a comprimirse el resorte se comprime lo cual ocasiona que la presión aumente de golpe y el volumen aumente de golpe sube hacia arriba ya y por si acaso siempre que hay resorte no es a presión constante tampoco es a volumen constante este es un proceso que cumple la ley de Koch que la fuerza es directamente proporcionar su desplazamiento en el práctico capaz hay otro tipo de pregunta pero en todos los modelos de examen siempre da presión así que no no se complican mucho y bueno acá como sé que es un sistema cerrado acá siempre la masa es constante ponemos acá diseñar insertar ecuación y sabemos que la masa es constante porque es un sistema cerrado vamos acá la masa constante que más coloco acá haciendo que la presión aumente hasta 500 kilopascales una presión 2 que es igual a 500 kilopascales y 0,6 metros cuito que es igual a un volumen 2 entonces acá pongo lo siguiente presión 2 y volumen 2 así que ponemos lo que es presión 2 de cuánto de 500 kilopascales 500 kilopascales y volumen 2 que es igual a 0,6 metros cuito y presión 2 ¿qué más? dice aparte el enunciado inciso A representar el proceso en un diorama PB inciso B hallar la temperatura final me pide encontrar la T final se acercará me pide encontrar T2 por lo tanto acá me pide encontrar la temperatura 2 luego acá lo que es temperatura 2 y esto no sé cuánto vale es lo que voy a encontrar con mi inciso B ¿qué más me pide encontrar aparte? inciso C acá le decía forma de trabajo me pide el trabajo del resort solo me pide el trabajo del resort ¿y qué más? y el trabajo total ejercido durante así que me pide el trabajo total y aparte el trabajo del resort también inciso D me pide lo que es el calor total o sea acá me está pidiendo dos cosas primera cosa me pide calculame el trabajo del resort solamente del resort no de lo que es de todo el proceso ¿no? eso me pide como primero encontrar este trabajo ¿no? y después me pide aparte encontrame el trabajo total o sea el trabajo del proceso porque ya hay un trabajo del resort y aparte hay un trabajo del pistón que sería el trabajo total del proceso después me pide inciso D el calor total transferido ¿no? así que pongo acá lo que es inciso D calor total acá ponemos lo que es calor total y bueno nada más solo eso hasta acá alguna duda de cómo interpretar el problema acá es el estado 2 ¿está claro o no? esto es lo más principal como les decía si ustedes hacen bien la forma de interpretar el problema con dato inicial dato final y lo que le piden encontrar a partir de acá es netamente mecánico puro manejo de tabla fórmula tabla fórmula tabla fórmula cómo perderse ¿no? pero si ustedes hacen un mal manejo de tabla lo que está mal va a ser todo lo demás ¿no? así que eso es lo que ustedes aprendan a cómo interpretar el problema que es lo fundamental ¿no? ¿alguna duda? ¿está claro? ¿o qué parte no se entiende acá? todo claro ya entonces sigamos hagamos acá lo que es el estado número 1 para eso copio esto copio esto y lo ponemos acá estado número 1 y esto agarramos tengo presión de cuánto presión de 200 kilopascal ¿no? acá ponemos esto de 200 ¿qué más tengo acá? temperatura ¿cuánto? temperatura 200 grados centígrados acá 200 grados centígrados tengo lo que es volumen de cuánto 0,5 metros cúbicos volumen de 0,5 metros cúbicos ¿no? a ver acá 0,5 metros cúbicos ¿no? así cerca metros cúbicos y nada más quedo acá primero debo saber en qué estado me encuentro ¿cómo sé en qué estado me encuentro? debo ir a tabla ¿qué? a la tabla A5 y sacar la T de saturación acá voy a tabla 5 y saco la T de saturación ¿no? entonces acá ustedes van a tabla 5 y si pueden por eso sacarlo para que hagamos más rápido ¿esto cuánto es? a 200 kilopascales 120 coma 21 gracias pues acá es 120 coma 21 ya ¿alguien puede confirmar por favor eso? si sale si ya perfecto que sí a partir de debo saber en qué estado me encuentro la T1 acá ¿cómo sería mayor o menor que la saturación? sería menor y líquido comprimido sería sí seguro casi no es vapor recalentado porque la T1 es mayor claro 200 es mayor que 120 ah es que me confundí porque le puso menos sería mayor es mayor y en vapor sobrecalentado o recalentado que es lo mismo si acá es vapor recalentado o sobrecalentado ¿qué es lo que yo hago acá? lo que yo hago acá sería actualmente ir a tabla A6 voy a tabla A6 y ¿qué saco acá? saco lo que entro con presión y con la T pero debo ya de esta presión ¿a qué? debo ya la presión a megapascal entonces acá digo lo siguiente sabemos que mil kilopascales equivale a un megapascal es el factor de conversión para convertir de kilo a mega entonces con esto ¿cuántos megapascales sería acá la presión? hago 200 entre mil ¿y eso cuánto vale? 0,2 0,2 0,2 megapascales ¿no? y con 0,2 ¿qué hacemos acá? hacemos bueno vamos a tabla ¿no? con esta presión de acá y con esa temperatura acá entonces acá a la tabla A6 voy a la tabla A6 que se encuentra por la parte de acá tabla A4 A5 A6 de acá acá encontré 0,2 megapascal muy bien la presión acá encontré la T ¿cuánto? 200 grados centígrados ¿no? perfecto ¿qué saco acá? volumen específico y energía interna este volumen específico acá y esta energía interna de acá ¿no? entonces esto acá copiemos y coloquemos a la diapositiva yo creo que ustedes ya están preparados para sacar de tabla ya hicimos creo que varios varias levantías y ya de todas formas voy a colocarlo en la diapositiva para que ustedes sepan cómo sacar de mí igual como el día del examen yo siempre voy con el ingeniero si no saben sacar algo me avisan yo voy a tratar de ayudarle en todo lo que se pueda entonces acá colocamos acerca esto ¿y en cuánto es su volumen específico? 1,08 049 ponemos acá volumen específico 1 que es igual ¿a cuánto valía? 1,08 049 ya gracias la unidad es metros cúbicos de cada kilogramo entonces acá copiamos la unidad de arriba para no hacerlo de vuelta esta unidad no esta unidad acá lo voy a copiar y la ponemos en la parte de acá ahora aparte saco lo que es la energía interna 1 eso ¿cuánto valía? si lo pueden sacar por favor 2,654 4,6 ¿sale eso? sí gracias la unidad es kiloyoules sobre cada kilogramos así que acá es kiloyoules sobre cada kilogramos y ya tengo en el gintana ¿qué sigue a partir de ahora? debo encontrar la masa ¿con qué fórmula encuentro masa? voy a mi formulario y busco la fórmula de masa ¿qué es igual a masa? a volumen total sobre volumen específico ¿no? entonces acá hacemos lo siguiente en la diapositiva colocamos dicha fórmula tocamos acá que la masa 1 o la masa total que la misma es igual al volumen total sobre volumen específico volumen total sobre volumen específico y esto lo hacemos más por acá de color color rojo ya que es fórmula y reemplazamos ¿no? a lo ahí esto sigamos reemplazando y acá contengo los siguientes esto acá color negro volumen total 0,5 metros cúbicos volumen específico 1.08 0,49 metros cúbicos de cada kilogramos y acá si ustedes lo pueden calcular ¿eso cuándo sale? 0,46 28 28 kilogramos ¿no? tal eso ¿qué es lo que sí a partir de acá? hacer un estado 2 ¿cómo va acá un estado 2 con las variables que yo tengo? entonces acá verificamos qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo bueno pongo acá estado número 2 estado 2 y ahora sí que tengo acá presión 2 ¿no? ¿de cuánto es la presión 2? 100 kilopascales y volumen igual así que esto acá voy a copiarlo y lo voy a reemplazar en la parte de acá tamaño 20 entonces esto acá voy a copiarlo y ponemos acá y esto a este costado acá y ahora todo esto acá a este costado acá espacio de uno más separadito ya muy bien entonces ¿qué haría acá? solo tengo dos cosas tengo presión y tengo volumen total ¿cómo encuentro una variable independiente o una variable intensiva? Podríamos encontrar el volumen específico 2 Exactamente encuentro acá volumen específico 2 que es igual a volumen total sobre la masa con acá que es igual a volumen 2 sobre la masa 2 volumen 2 sobre la masa que es constante ¿no? Es igual a ¿cuánto? volumen 2 0,6 masa 0,46 28 y acá la respuesta a esto ¿cuánto sale? 1,2965 29,65 y ahora si pongo su unidad la unidad de esto va a ser igual a metros cúbicos de cada kilogramos ¿no? Acerca metros cúbicos de cada kilogramos y esto que sea más cerca no muy lejos y acá lo que hago ahora sería primero verificar en qué estado me encuentro pero acá está por demás por aquello que está por demás si acá era vapor recalentado si era vapor recalentado y yo acá sigo calentando o sea si se encontraba vapor recalentado y yo sigo calentando acá ¿qué va a hacer? va a seguir siendo vapor recalentado ¿no? es imposible que cambie a líquido algo si se enfría puede que haya cambiado pero si se calienta va a seguir siendo vapor recalentado la pregunta está por demás entonces acá podemos hacer una cosa podemos verificar en qué estado nos encontramos o podemos asumir y sacar de golpe acá ¿cómo hace el ingeniero? ¿verifica o no? ya que usted va a su clase él verifica en qué estado se encuentra o de golpe saca nomás la tabla verifica creo ya entonces verifica entonces acá verifiquemos entonces acá pongamos la tabla A5 y saquemos la verificación creo que tengo acá para no hacer esto más rápido está por acá ya esto acá y acá verificamos copiamos esto acá esto acá ponemos más cerquita y ponemos la tabla A5 con la tabla A5 sacamos volumen específico líquido y volumen específico vapor si ustedes por favor pueden sacar ¿cuánto le sale eso? 0,00 0,00 ajá 1093 ya ¿y el vapor? 0,37 483 483 perfecto entonces entonces con esto acá ¿qué es lo que hago? vamos a verificar como les decía si el volumen específico se encontraba por debajo arriba o al medio este volumen acá se encuentra ¿dónde? está por encima del vapor entonces acá ¿qué es lo que yo digo acá? digo que el volumen específico 2 es mayor ¿a qué? es mayor al volumen específico del vapor ¿en qué me encuentro? vapor recalentado o sobre calentado o sobre saturado que lo mismo ¿no? por favor vuelan al mismo enlace ¿se acordó el alumno ahorita? ¡Gracias! ¡Gracias!